Vacaciones de Semana Santa. Un viaje en tren. Andrés, Juan y Rocío van a pasar unos días de vacaciones en casa de los abuelos de Andrés y Juan. Los abuelos viven en un pueblo, Paredes de Monte, que está en Palencia, cerca de Valladolid. Andrés y Juan esperan a Rocío en la Plaza Mayor de Valladolid. Vamos a llegar tarde a la estación y vamos a perder el tren. Tranquilo, Andrés, Rocío es muy puntual. Mira, allí viene. Rocío llega a la Plaza Mayor. Saluda a sus amigos. Hola, chicos, buenos días. Hola, le contestan. Siempre con ropa de color negro, dice Andrés. Pero, Rocío, que vamos de vacaciones. A mí me gusta el negro, ya lo sabes. Si no queréis, no voy. Ya empezamos. Tranquilos, chicos. Estamos de vacaciones y el pueblo nos espera, comenta Juan. Eso es, al pueblo. Mis padres dicen que tengo mala cara y que el aire del campo es muy bueno para la salud, dice Rocío. Claro, es que estás un poco delgada y allí vamos a comer muy bien, ¿verdad, Andrés? Sí, claro. Respirar aire puro está bien, pero en los pueblos no se puede hacer nada, dice Rocío. Es verdad que en el pueblo no hay coches, ni contaminación, como en Valladolid, pero también hay muchas cosas, dice Andrés. Por ejemplo, una iglesia del siglo XII. Vaya cosa, en Valladolid también hay muchas iglesias. Ya, pero esta es muy antigua, es de estilo románico. ¿Y? Bueno, bueno, ya sé que no te interesa el arte, pero a mí sí. Venga, coged las mochilas y vámonos, dice Juan. ¿Pero qué llevas ahí, Rocío? Pues un bocadillo para el viaje y un regalo para vuestros abuelos. Llegan a la estación de Campo Grande, en Valladolid, y suben al tren. ¿Estáis seguros de que viene vuestro abuelo a buscarnos? Pues sí, y si no hay nadie en la estación, vamos a pie, propone Juan. Juan, ¿a pie al pueblo? ¿A cuántos kilómetros de Palencia está? Pregunta Rocío. Solo a doce. Si vamos a pie, podemos tener alguna aventura, exclama Juan. Mira, Juan, otra aventura no, gracias. El tren pasa por campos y más campos. No se ve a nadie. Rocío come el bocadillo y habla con Andrés. Juan duerme. Me gusta ver la naturaleza y esta tranquilidad, dice Andrés. No sé qué vamos a hacer tantos días en un pueblo. No podemos ir al cine ni a la piscina. Podemos ir a pescar. Pero, ¿hay río? Pues, no me acuerdo muy bien, porque no vengo mucho. Dicen que la gente vive muy feliz en el campo y que viven muchos años. ¿Tus abuelos cuántos años tienen? Pregunta Rocío. Puf, no sé, muchos y siempre están trabajando. Se ocupan del campo, de los animales. Pues, ¡ah, tienen caballos! A mí me encantan los caballos. Creo que no. El paisaje cambia. El tren empieza a frenar. Se ven casas. Juan se despierta. ¡Estamos llegando a Palencia! ¿Qué les voy a decir a vuestros abuelos? Pregunta Rocío un poco nerviosa. Pues, nada especial. La tranquiliza Juan. Los tres bajan del tren. En la estación hay mucha gente. Juan, ¿ves a los abuelos? Hay mucha gente. No veo a los abuelos. Creo que no están. Vamos hacia la salida. Allí hay menos gente y es más fácil vernos. Decide Andrés. En la puerta de la estación está el abuelo. ¡Hola, hijos! ¿Qué tal el viaje? ¡Abuelo! Andrés le da un beso. ¡Hola, abuelo! ¡Qué alegría verte! ¿Y la abuela? Dice Juan. Yo también estoy muy contento de veros. La abuela está en casa preparando la comida. Y tú eres Rocío, ¿no? ¡Bienvenida! Don Pedro le da dos besos y añade. Eres una chica muy guapa, pero vas a tener mucho calor con esa ropa. ¡Ale! ¡Vamos al coche! Llegada a Paredes de Monte. La casa de los abuelos. Salen de la estación. Andan un poco. El abuelo abre un coche viejo y sucio. ¡Vamos, chicos! ¡A Paredes! Dice el abuelo con alegría. No le gustan las ciudades y quiere salir de Palencia rápidamente. Por el camino hablan del paisaje. ¡Qué bonito es esto, ¿verdad, abuelo? Dice Juan. ¡Muy bonito, sí! Dice el abuelo orgulloso. Por fin aparece una señal. Paredes de monte. Una carretera estrecha conduce al pueblo. Es un pueblo pequeño con una calle principal y una plaza. Muchas casas están cerradas. Otras parecen abandonadas. Al final de la calle se ve la impresionante iglesia de Santiago Apóstol. Delante de la iglesia hay una gran cruz de piedra. No se ve a nadie. A los chicos les parece el fin del mundo. El abuelo para el coche y grita contento. ¡Venga abajo! ¡Ahí está la abuela! Delante de la puerta de una casa, una señora sonríe. Les saluda con la mano y se acerca a ellos. ¡Abuela Cecilia! Grita Andrés. ¡Ya están aquí los de Valladolid! Dice ella muy contenta. Andrés y Juan la abrazan a la vez. Rocío los mira un poco triste. Ella no tiene abuelos. Te llamas Rocío, ¿verdad? Dame un beso. Dice la abuela. La abuela está emocionada de ver a sus nietos. Bueno, bueno, ya está bien. Vamos dentro a comer. Los viajes dan hambre. Dice el abuelo. Los chicos cogen las mochilas y siguen a la abuela. Entran a la cocina. Una cocina muy grande con una chimenea en el centro. Pedro. ¿Qué? ¿Te gusta nuestra cocina? Pregunta el abuelo a Rocío. Sí, mucho. Responde Rocío. Yo pongo la mesa, dice la abuela. Hay un cuarto de baño abajo y otro arriba. Pedro, acompáñalos, por favor. Después de comer, podéis llevar vuestras cosas a las habitaciones. La abuela se mueve mucho y habla muy alto. Rocío piensa que está nerviosa y un poco sorda. Cecilia, ¿qué hay para comer? Pregunta el abuelo. Pues de primero, sopa castellana. De segundo, chuletas de cordero con patatas fritas. Y de postre, torrijas, claro. ¡Mmm! ¡Qué bueno! exclama Juan, que siempre tiene hambre. Andrés es diferente de su primo. Eso es mucho, abuela. A comer, dice la abuela. Está muy bueno. Es de pueblo, como decís en la ciudad. Allí no es igual. Aquí todo es más natural y se come más. El abuelo se ríe y corta el pan. Todos comen con apetito. Rocío come poco. Niña, tú no estás comiendo nada. Y estás muy delgada, le dice doña Cecilia. Es por el bocadillo del tren, contesta tímidamente Rocío. Hija, eso no es nada. Pero bueno, aquí en el pueblo, con el aire tan puro y con los paseos que vais a dar, vais a tener mucha hambre. Durante la comida, los abuelos hablan de Valladolid y de su Semana Santa tan bonita. Los chicos dicen que prefieren estar en el pueblo con ellos. Y don Pedro y doña Cecilia se ponen muy contentos. Después de comer, van a las habitaciones. Hay muchas en un pasillo muy grande. La abuela va abriendo las puertas de cada habitación. Parece un hotel, dice Juan. Sí, tienes razón. La abuela se ríe. Es que es la casa familiar y nosotros somos una familia numerosa, explica la abuela Rocío. Ya está, yo elijo esta habitación. Y vosotros, al lado, ¿vale? Dice Rocío. Dejan las mochilas en la habitación y miran por la ventana. Bueno, ¿qué os parece si vamos a conocer el pueblo? Propone Andrés. ¡Genial! Responden Juan y Rocío. Los chicos se pasean por el pueblo. Algunas casas están habitadas, pero otras parece que están abandonadas. ¿Por qué no entramos en una de esas casas? Pregunta Rocío. Entonces, aparece un enorme perro negro que se pone delante de ellos. Tiene la boca abierta y enseña los dientes. ¡Ahí viene otro! Dice Andrés. Otro perro igual, pero de color blanco, se sube a una piedra y los mira fijamente. ¡Tranquilos! Dice Juan en voz baja. Andrés busca con los ojos algo para defenderse, pero no se mueve. El perro negro da un paso adelante. ¡Tranquilos! Dice con energía Juan. Se oye una voz de mujer y los dos perros miran hacia la izquierda. ¡Bruno! ¡Trisca! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Son nuestros amigos de Valladolid! Una señora sale de una casa. Es la dueña de los perros. ¡Buenas tardes! ¿Tenéis miedo? ¡No, no! ¡Claro que no! Responden los chicos. Estos perros son muy buenos. La mujer pasa la mano sobre la cabeza de sus perros. Estos mueven el rabo. Luego van a olfatear a los chicos que ya están más tranquilos. ¿Veis? ¿Ya sois amigos? Dice la señora. Van a estar muy contentos con vosotros. No hay jóvenes en este pueblo para jugar. Sí, sí. Y además, así tenemos protección. Añade Rocío. Los chicos deciden continuar su camino con los perros. Se paran delante de la cruz de la iglesia. Se sientan y juegan con sus nuevos compañeros. ¡Una foto! ¡Una foto! Pide Rocío. Espera. Con un perro a cada lado. Entre foto y foto, los chicos pasan el tiempo con sus nuevos amigos. ¡Voy a poner esta foto en el escritorio de mi ordenador! Dice Andrés y se la enseña a Rocío y a Juan. No muy lejos, ven una casa abandonada. Mirad, esa casa está abandonada. ¿Por qué no vamos a ver qué hay dentro? Los dos perros parece que entienden las palabras de Rocío y se dirigen hacia la casa. Los tres se levantan y siguen a los perros. Tenemos unos excelentes guías. A ver qué encuentran. La puerta de la casa está cerrada. Ya no se ve a los perros. Rocío los llama. ¡Bruno! ¡Trista! Están dentro. Pues si ellos están dentro, seguro que nosotros también podemos entrar. Tiene que haber algún agujero, vamos. Dan la vuelta a la casa y, en efecto, ven un agujero en la pared. Andrés saca una linterna del bolsillo y mira dentro. Vamos a ver qué descubrimos. Uno a uno, los tres chicos entran en la casa. Llegan a una habitación muy sucia y llena de muebles viejos. Por una ventana pasa un poco de luz. Los perros van y vienen de un lado a otro. Oye, dice Juan, ¿vamos arriba? No, responde Andrés. Mejor examinamos primero la parte de abajo y mañana, con más luz, subimos a la parte de arriba. Los perros siguen nerviosos los movimientos de los chicos. Pero Bruno empieza a ladrar y Andrés corre hacia él. ¡Mirad! ¡Una rata! ¡Es muy grande! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Ratas, qué horror! Grita Juan. No vas a tener miedo de una rata, ¿no? Le dice Andrés con tono protector. Oye, Juan, ¿tú crees que esta casa es de alguien? Sí, es de un fantasma. ¡Una casa encantada! Grita Rocío. ¡Uf, qué imaginación! No sé, ahora no pertenece a nadie. Responde Andrés. Pues si no es de nadie, puede ser para nosotros, dice Juan. ¡Qué tonterías dices! Anda, vamos a quitar estas cosas de aquí. Allí al fondo veo un armario, dice Andrés. Entre los tres quitan las cosas y se acercan al armario. Con dificultad lo abren y encuentran una caja. Está llena de papeles de periódico. ¡Andrés, corre, trae la linterna para ver mejor! Sí, ya voy. Mirad, dice Rocío con sorpresa. Aquí hay una llave con una etiqueta. ¿Y qué pone? A ver... Bo... De... Ga. Es la llave de una bodega. ¿Una bodega? ¿Dónde guardan el vino? Puede que sí. ¿Qué os parece si buscamos esa bodega? Rocío pone la llave en las narices de los perros y dice... Trisca y Bruno son muy inteligentes. Y van a encontrar la bodega. Es imposible. Aquí debajo no hay ninguna bodega. ¿Tú qué sabes, Andrés? En el suelo puede haber un agujero para bajar a la bodega. Dice Juan. Sí, puede ser, pero para encontrarlo tenemos que mirar bien por toda la casa, añade Rocío. Además, tenemos una llave y si hay una llave, hay una puerta, insiste Juan. Bueno, venimos mañana de día y así vemos mejor el suelo. Ahora va a ser de noche y mi linterna está descargada. Sí, y hace un poco de frío. Yo tengo frío. Dice Rocío abrazando a Bruno. Es porque comes poco, ¿no crees, Juan? Buah, ya empezamos otra vez con la comida. Salen por el mismo agujero y van hacia la casa de los abuelos con los perros. ¡Qué contentos estáis, eh! Dice Rocío que les pasa la mano por la cabeza. Mañana por la mañana venís con nosotros a buscar la bodega. Estoy pensando una cosa, dice Andrés. Yo creo que los abuelos beben vino de aquí, ¿no, Juan? Sí, ¿y qué? Pues que me parece que el vino lo guardan en las bodegas que están a la salida del pueblo. Tienes razón. Entonces, la bodega que buscamos no está en la casa. Puede ser. Lo que podemos hacer es preguntar a los abuelos dónde están esas bodegas. Los perros acompañan a los chicos hasta la casa de sus abuelos. Juegan con ellos y no se quieren ir. A mí me da mucha pena dejarlos. Sí, pero su dueña los está esperando. Primera noche en paredes. Se despiden de los perros y cierran la puerta de la casa. La cena los espera. Sobre la mesa hay una tortilla de patata, una ensalada de tomate y lechuga, un plato de jamón y otro de queso. Los tres tienen mucha hambre. Los abuelos están contentos de verlos comer. ¿Qué tal el paseo? Bien, muy bien. Ya sabemos que sois amigos de los perros de María. Qué buenos y qué inteligentes son, dice Rocío. Andrés coge la botella de vino y sirve al abuelo. Gracias, hijo. Para vosotros no hay vino porque sois muy jóvenes, dice. Pero es vino de aquí, ¿eh? A la salida del pueblo, en el monte, tenemos bodegas. ¿Ah, sí? ¿Y guardáis ahí el vino? Pregunta Juan con voz tranquila. Antes sí, todos. Ahora, muy pocos. En el pueblo ya no vive mucha gente. Muchas bodegas están abandonadas. Rocío mira a Andrés y este mira a Juan. Sonríen. Bueno, si estáis cansados, podéis ir a la cama si queréis, dice la abuela. Claro que están cansados. El viaje, el aire del campo. ¿Vais a dormir bien, verdad, Cecilia? Sí, porque en esta casa se duerme muy bien. Rocío entra primero a su habitación, espera un poco y va a la de los chicos. ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Les pregunta. Pues mañana le pedimos a la abuela unos bocadillos y comemos en la bodega, responde Juan. Si la encontramos. Interrumpe Andrés. Hombre, a ver, tenemos la llave. Y ella nos va a revelar muchos secretos. Asegura Rocío. Por ejemplo, ¿dónde está la puerta matarilera? Canta Andrés riéndose. ¡Oh, la salida del pueblo matarilera, chimpón, chimpón! Canta Juan riéndose también. Que sí, vais a ver cómo la encuentran Bruno y Trisca. ¡Ah! Y tenemos que llevar también comida para ellos. ¡Claro! Yo se lo digo a la abuela. Dice Juan. ¡Qué simpáticos son! Dice Rocío. Yo quiero tener uno también, pero más pequeño. Así lo llevo a todas partes. Cuando se callan, se oye un silencio absoluto. Rocío habla la primera. ¡Escuchad! Es la primera vez que oigo el silencio. ¿Y vosotros? Es verdad. No se oye nada. Ni coches, ni gente por las calles. Nada. Dice Juan. Algunos minutos después, los tres duermen profundamente.